Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el bloqueo de pantalla en tu Nokia T20, para eso hay que entrar en ajustes, ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama seguridad y aquí elegimos bloqueo de pantalla y aquí como puedes ver tenemos establecido solo un deslizo pero podemos también elegir un patrón pino contraseña, yo voy a establecer un patrón, aquí dibujamos el patrón deseado, pulsamos en siguiente, volvemos a dibujar el mismo patrón y pulsamos en confirmar y aquí también tenemos la opción de mostrar o no mostrar notificaciones, hay que elegir una de estas tres opciones más deseada y luego pulsamos en listo y como puedes ver tenemos el bloqueo de pantalla establecido como un patrón, vamos a probar si funciona, blocamos el teléfono, lo desbloqueamos, deslizamos hacia arriba y aquí dibujamos el patrón y ya está, todo funciona, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.